y comenzamos ya con el tema Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos ya a la transmisión número 55 de estos en vivos ya llevamos tiempo recorrido con estas transmisiones, me da mucho gusto que estén todos aquí en esta transmisión voy a estar monitoreando un poquito las dos transmisiones porque estamos transmitiendo tanto en Facebook como en YouTube y espero que la transmisión se esté viendo por ambas partes muy bien voy a estar al pendiente, de repente voy a estar volteando hacia las pantallas así es de que voy a quitar un poquito la mirada de la cámara para estar viendo cómo van las transmisiones en ambas situaciones el día de hoy voy a estar hablando de un tema que es un tema muy controvertido, es un tema complicado de explicar es un tema difícil, vamos a hablar sobre la ley del cuadrado inverso aplicado sobre todo a la fotografía la ley del cuadrado inverso habla de cómo se comporta la luz una vez que sale de la fuente emisora, que puede ser un flash, que puede ser una lámpara de luz de LED esto aplica de la misma manera tanto para la luz natural como para la luz artificial entonces cómo se comporta esta luz cuando sale ya de la fuente emisora cómo va decayendo su potencia una vez que va avanzando en la distancia este comportamiento es un comportamiento que está comprobado, es un comportamiento constante y ese comportamiento está formulado, vaya la redundancia formulado en una fórmula o sea está explicado en una fórmula matemática esto es mucho hablar de física, voy a explicar así a grandes rasgos de qué trata la fórmula no quiero enrollarme muchísimo en los aspectos físicos o matemáticos de este comportamiento de la luz para que entendamos mucho más fácil y mucho más sencillo cómo funciona la luz y cómo lo podemos sobre todo nosotros aplicar en nuestros retratos para crear distintos efectos en cuanto a iluminar a nuestras personas iluminar nuestros fondos y que la luz nos ayude a crear el efecto que nosotros estamos buscando entonces voy a cambiar a la pantalla para enseñarles la fórmula déjenme muevo esto por acá movemos esto por acá y cambio esto por acá muy bien, por acá la tengo, déjenme, cambiamos la pantalla esta es básicamente la fórmula de cómo se comporta la luz la fórmula nos dice que la intensidad de la luz va a ser 1 sobre la distancia al cuadrado es decir que si nosotros estamos manejando un flash que sea de 600 watts y tenemos a nuestro sujeto a una distancia de 2 metros de el flash esta distancia va a ser, la potencia real de este flash va a ser el cuadrado de la distancia o sea 2 metros al cuadrado 1 sobre S sobre el cuadrado entonces nos quedaría 1 sobre 4 acuérdense que 2 por 2 es 4 el cuadrado un cuarto de la potencia real sería del flash sería lo que llegaría a nuestro sujeto y ese cuarto de la potencia serían 150 watts entonces si tenemos un flash de 60 watts y tenemos a nuestro modelo a 2 metros la potencia real que llega a esta persona serían 150 watts esto es matemáticas puras entonces, bueno, veamos el siguiente ejemplo si ahora nuestro sujeto estuviera a 4 metros entonces tendríamos que la distancia sería 1 sobre 4 al cuadrado 4 al cuadrado sería 4 por 4 es 16 entonces sería 1 sobre 16 por lo tanto dividimos 600 entre un dieciséisavo un dieciséisavo de 600 serían 37.5 watts entonces ahora a nuestro modelo le estarían llegando únicamente 37.5 watts reales de la potencia completa de ese flash disparando el flash obviamente a plena potencia ahora si nuestro sujeto está a 2 metros y si nuestro fondo, la pared, sea una pared blanca digamos, está a 4 metros del flash entonces tenemos nuestro sujeto a 2 metros del flash y nuestro fondo a 4 metros más allá entonces nuestro sujeto estaría a 150 watts y el fondo estaría a 37.5 watts pero no nos enrollemos más déjenme les explico con otra gráfica un poquito más este paso para que se vaya entendiendo un poquito más y ahorita vamos ahí con el chat con los saludos para que por ahí vayan dejando dudas, interrogantes que vayan teniendo sobre el tema yo sé que va a haber muchísimas porque es un tema complicado pero voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla para que se pueda entender para todo el mundo entonces cambiamos de gráfico déjenme cierro este gráfico y abro el siguiente déjenme lo paso para acá tenemos ahora este otro gráfico ok aquí tenemos nuestro flash de 600 watts puesto en escena vamos a hacerlo un poquito más grande algo así muy bien aquí tenemos nuestro flash de 600 watts cuando nuestro flash sale de la fuente emisora o sea nuestra luz perdón sale de nuestra fuente emisora que en este caso sería el flash la distancia de 1 sería el 100% estas distancias son números constantes es una distancia constante pueden ser de aquí del 0 al 1 pueden ser 10 centímetros como puede ser un metro pueden ser 30 centímetros lo que ustedes quieran pero el chiste es de que estas distancias sean constantes es decir si aquí son 30 centímetros del 0 al 2 deben de ser 60 centímetros y del 0 al 3 deben ser 90 centímetros para no confundirnos mucho con las distancias vamos a ponerlo que estos fueran metros de aquí a aquí es un metro de aquí a aquí son 2 metros la unidad la unidad no importa que cantidad sea siempre y cuando que sean unidades constantes ok entonces digamos que de aquí en cuanto el flash sale de la fuente de poder a la distancia 1 tenemos el 100% de su poder la fórmula nos dice que cuando la distancia es el doble de la fuente emisora cuando se duplica la fuente la distancia de la fuente entonces vamos a tener un cuarto de la potencia es decir que cuando duplicamos esta unidad del 0 al 1 lo duplicamos vamos a estar en el 2 únicamente nos va a llegar un cuarto una cuarta parte o un 25% de la potencia de luz de la potencia total de nuestro flash si nosotros duplicamos esta distancia ahora nuestra distancia no es 1 ahora nuestra distancia son 2 cuando duplicamos nuevamente la distancia o sea nos vamos hasta el 4 vamos a tener nuevamente una cuarta parte de la potencia de luz aquí teníamos un 25% una cuarta parte del 25% sería el 6.25% espero que se entienda ahora si nosotros duplicamos nuevamente esa distancia del 0 al 4 que sería nuestra unidad del 0 al 4 el doble de la distancia sería hasta el 8 y perderíamos una cuarta parte de la potencia si aquí teníamos un 6.25% perderla una cuarta parte de la potencia sería quedarnos únicamente con 1.56% duplicamos esta distancia nuevamente y nos vamos hasta el 16 y aquí vamos a tener no sé cuánto pero como un 30 y tantos por ciento si déjenme les digo 16 por 16 es igual un 256 1 entre 256 estamos hablando del 0.39% si entonces mientras más se va alejando la fuente de luz la pérdida de potencia va siendo menor acuérdense que fíjense cómo perdemos potencia aquí en esta unidad en este metro nada más perdimos el 75% pero en este último metro y ya cuando estamos aquí a 15 metros entre el 14 y el 15 únicamente estamos perdiendo el 0.7% 0.07% a diferencia de aquí que perdimos el 75% entonces es una mientras más lejos la fuente de luz va a ser mucho más uniforme la iluminación mientras más cerca la fuente de luz va a ser más más grande la pérdida o la diferencia esto nos habla de que si tenemos una fuente de luz muy cerca a las personas vamos a tener muchísimo contraste porque vamos a tener sombras muy marcadas una pérdida de luz muy marcada entre la sombra entre la parte de luz y la parte de sombra y si tenemos una persona muy lejos de la fuente de luz la luz va a ser mucho más uniforme y no vamos a tener prácticamente contraste entre la zona de luces y la zona de sombras porque va a ser prácticamente la misma iluminación no sé si se entienda también esto lo podemos traducir a pasos de diafragma que al final de cuentas es como nosotros trabajamos generalmente que luz nos llega hacia una persona nos llega un F5 6 nos llega un F11 nos llega un F8 etcétera etcétera y si lo traducimos de esta manera vamos a ver que nosotros aquí en el 100% pudiéramos medir con un exposímetro y ese exposímetro nos daría un 22% pero en cuanto esa distancia avanza o se duplica aquí donde llegamos al número 2 perdemos dos pasos de potencia una cuarta parte de la pérdida de luz son dos pasos de potencia por lo tanto de un F22 nos vamos a ir a un F11 nos salteamos el F16 que sería el paso intermedio entonces de un F22 nos pasamos hasta un F11 y cuando duplicamos nuevamente esta distancia acuérdense duplicar de 0 al 2 duplicar esa al 4 vamos a perder nuevamente dos pasos de luz o sea vamos a bajar de F11 a un F56 vamos a perder el F8 que es el paso intermedio estamos perdiendo dos pasos de potencia real del flash cada vez que duplicamos la distancia entre el modelo y el flash duplicamos esa distancia y perdemos dos pasos de luz la lógica nos dice que tendríamos la mitad de la iluminación pero no es lógico esto ¿por qué? porque la luz sale y no es que se pierda la cantidad de luz simplemente que se va desparramando en más espacio la luz tiene tiene que ir cubriendo mucho más espacio porque esto va siendo un cono y la cantidad aquí teníamos la luz acumulada en estos a lo mejor 10 centímetros cuadrados o un metro cuadrado entonces al momento que llega aquí este cono abarca cuatro veces más en área de cobertura que cuando estaba aquí por lo tanto como abarca cuatro veces más la luz se reparte entre esas cuatro partes y por eso tenemos un 25% de cobertura en el mismo espacio que teníamos aquí ¿si? la luz se va desparramando se va distribuyendo en más superficie y por eso va bajando la intensidad de la luz en ese mismo espacio entonces para entenderlo con otro gráfico más sencillo déjenme cambio de gráfico vamos a verlo con este entonces vamos a entender que si en esta unidad en esta unidad teníamos plena potencia cuando yo llegamos cuando dupliquemos esta misma distancia esta área gris es el doble de esta área blanca entonces en esta área gris únicamente vamos a tener un cuarto de la potencia que teníamos aquí cuando dupliquemos esta área gris que sería esto el doble de esta área tendríamos un 16 que es un cuarto de la potencia que tenemos acá y cuando dupliquemos esta área vamos a tener esta área negra que va a ser un cuarto de la potencia que tenemos acá vamos a verlo con otro gráfico un ejemplo más sencillo para que para que lo comprendan un poquito mejor vamos a verlo como decimos como digo yo acá en los talleres con palitos y manzanitas les voy a enseñar un gráfico que utilizo yo en los talleres para que se entienda mejor vamos a verlo sería este gráfico en este gráfico se puede entender muy bien como va a funcionar la iluminación como vamos a trabajar aquí tengo a tres modelos a las que estoy retratando a distintas distancias del flash la modelo de rojo que es Grecia ella está muy pegadita al flash entonces si ustedes se fijan su rostro me da una lectura de un f11 o convirtiéndolo a potencia a lo mejor aquí tengo un f22 aquí tengo un aquí tengo un f22 que sería plena potencia aquí sería un 11 y aquí en el f11 ya tengo un cuarto de potencia este es un cuarto de potencia con respecto al f22 que tengo aquí entonces su rostro está a un f11 pero ya esta parte de su cadera cerquita de sus piernas ya estamos hablando de un f56 ya decayó de entre su rostro y sus piernas decayó dos pasos de potencia quiere decir que aquí vamos a tener muy buena luz pero sus piernas ya vamos a tener muy poca luz vamos a tener dos pasos menos de luz en la realidad entonces aquí tendríamos un cuarto de potencia y aquí ya tendríamos un 16 de la potencia real de nuestro flash espero que se entienda un poquito entonces si yo quiero retratar a una persona de rostro completo yo puedo retratarla muy cerquita del flash y su rostro me va a salir bien pero si si la quiero retratar perdón únicamente de rostro de close up porque si quiero hacer un cuerpo completo voy a tener el problema de que su cara va a tener muchísima luz pero sus piernas no entonces aquí voy a ponerles otro ejemplo de cómo se aplica en la vida real la ley del cuadrado inverso esto me habla de que aquí tengo mucha luz si yo quisiera oscurecer mucho el fondo pongo muy cerca la fuente de luz para tener un diafragma f11 en ella y si yo tengo mi fondo hasta acá hasta atrás quiere decir que a mi fondo ya le va a llegar solamente un cuarto de luz estamos hablando de 2 4 6 pasos menos de luz aunque mi fondo fuera blanco prácticamente quedaría negro por la ley del cuadrado inverso todo lo contrario que si yo estoy retratando a esta modelo muy cerca del fondo aquí tengo mi fondo digamos y esta modelo la estoy retratando en un cuarto prácticamente el fondo va a estar en un cuarto también y si el fondo es blanco entonces si yo expongo correctamente para la modelo voy a estar prácticamente exponiendo correctamente para el fondo y el fondo me va a salir blanco también aplicando la ley del cuadrado inverso volvemos volvemos al mismo estamos hablando de que yo puedo oscurecer un fondo o aclararlo dependiendo de como coloque a mi modelo con respecto a mi flash y con respecto a mi fondo si si por ejemplo ahora voy a retratar a nancy que nancy digamos que está a 1 2 4 más o menos como a 4 metros de distancia de mi flash por decir algo y tengo un fondo que está a otros 4 metros de distancia entonces a nancy yo la puedo retratar en un diafragma f 2.8 y mi fondo que haría en un diafragma f 1.4 que de un 2.8 a 1.4 estamos hablando nuevamente de dos pasos de distancia eso que eso me haría un fondo gris un fondo no tan blanco no tan oscuro entonces ahí podría yo trabajar con aplicando esa ley del cuadrado inverso para tenerlo y además como ya estoy a 4 metros de distancia del flash prácticamente la luz que tengo en su rostro es la misma iluminación que voy a tener en sus piernas fíjense como prácticamente ya está en la misma franja de iluminación que sale del flash entonces eso me habla de que voy a tener una luz mucho más homogénea en todo su cuerpo pero si quiero una luz realmente homogénea entonces me tendría que ir un poco más lejos obviamente si yo quiero retratar a nancy a los mismos valores de f11 que estaba retratando aquí voy a tener que subir mucho más la potencia del flash si aquí la estoy retratando a grecia digamos a un valor de un 16 de potencia estamos hablando de que de aquí del f11 al f56 son dos pasos de luz y de aquí son otros dos pasos de luz estamos hablando de cuatro pasos de luz si yo ya la estoy retratando a un 16 quiere decir que tengo que subir a un octavo un paso a un cuarto otro paso a un medio otro paso a plena potencia otro paso entonces tendría que poner plena potencia para tener esos mismos cuatro pasos de luz de compensación en el flash y poderla retratar a ella con una luz completamente homogénea lo bueno de este video que estamos haciendo y esta explicación que a lo mejor me estoy yendo un poco rápido es que ustedes lo van a poder ver analizar y repetir con calma y sobre todo que ahorita me van a poder decir sus inquietudes para que esto quede mucho más claro porque yo sé que es un tema complicado pero viéndolo de esta manera sencillo espero que se entienda no quiero enredarme mucho más en cosas esa es la manera más sencilla que yo les puedo decir que se va a entender este tema entonces no sé si hasta ahí haya quedado claro si yo quiero retratar a una persona y tengo un fondo blanco y quiero hacer que ese fondo sea negro que es lo que hago pongo a mi persona o a mi modelo muy lejos del fondo como en este caso estaría Grecia y a la luz muy cerca de ella obviamente no puedo retratar un cuerpo completo en estas situaciones ¿por qué? porque para retratar homogéneamente a esta persona tendría que también poner mi flash a una distancia considerable para que la luz llegara igual en todo su cuerpo ¿si? entonces si la quiero retratar a ella de cuerpo completo y oscurecer mucho el fondo tengo que poner el fondo todavía mucho más lejos de la distancia en la que pueda estar mi modelo con respecto a la fuente de flash si yo quiero hacer un fondo blanco o un fondo muy claro entonces lo que hago es poner a mi modelo muy cerca del fondo y a mi flash muy lejos de mi modelo para que la luz que está entre la modelo y el fondo sea prácticamente la misma es un poco lo que estuve haciendo en el último video que subí a mi canal en el que hice una sesión de traje de baño donde estuve retratando en una pared blanca y en una pared gris la pared gris retrate muy cerquita la iluminación de mi modelo para que esa pared gris prácticamente se viera negra y cuando estuve retratando en el fondo blanco mi modelo estuvo muy cerca del fondo para que esa pared se siguiera conservando muy blanca y de esa manera hacer una clave alta y cuando estuve retratando el fondo gris hacer una clave baja vamos voy a pasar vamos a dejar por el momento ahorita si tenemos dudas retomo las las gráficas voy a pasar un poquito al chat déjenme lo regreso porque ha avanzado bastantito el chat para empezar darle un poquito de saludos voy a concentrarme sobre todo en las dudas que tengan para para no hacer demasiado largo la transmisión y que podamos cortarla a la hora de transmitido ahorita ahorita mando saludos también a la gente de facebook la gente que se haya conectado por allá en facebook ahorita estoy viendo nada más el chat tengo activo nada más el chat de youtube pero a los de facebook ahí les voy a ir dando también sus respectivos saludos y la gente que se está uniendo que padre por ahí ya tenemos alguna gente en la transmisión 35 personas en vivo en facebook y alrededor de unas 115 personas en youtube que padre que que se están uniendo mucha gente a pesar de que pues no he tenido constancia en estas transmisiones en vivo espero ya poderlo hacer más más constante bueno la semana que entra voy a estar afortunadamente aquí en la ciudad de chihuahua entonces es muy probable que el jueves o el viernes de la semana que entra nuevamente hagamos transmisión así es de que también les encargo que me dejen por aquí en los comentarios sus propuestas para esas nuevas transmisiones que les gustaría que tema les gustaría que tocáramos de que les gustaría que habláramos para hacer esa nueva transmisión entonces déjenme ir con el chat cambio por acá la ventana control por favor switchame a la otra pantalla ah no control no está nada más estoy yo bueno yo yo Alex déjame cambio a la otra pantalla entonces saludos a mi buen guillermo ávila un abrazote a guillermo y a pame espero que estén los dos en la transmisión marco flores saludos floren fotografía saludos ricardo jair saludos espero estar pronto por monterrey nuevamente teníamos fechas para este año pero por algunos inconvenientes tuvimos que modificarlas pero próximamente ya les iré diciendo qué fechas abrimos nuevamente o si tenemos alguna fecha por ahí cercana si me está viendo por ahí raúl miramontes ya no es coca cola eh raúl daniel rodríguez saludos jason dayan beltrán plazas saludos buenas tardes carlos contras saludos ricardo yair ya nos habíamos saludado floren marco flores también saludos desde bolivia la gente de bolivia un abrazote la gente de bolivia esta transmisión me decían que por qué no la hacía más noche pero hay gente que se conecta desde españa y de otras partes del mundo entonces para darle la oportunidad sobre todo a la gente que está en europa de que también tengan la oportunidad de verlo a no tan tan tarde horas de la noche porque según tengo entendido por allá ya estarán como las 10 11 de la noche algo por el estilo eh ricardo parra un abrazote mi buen ricardo un abrazote por allá nelson nunes saludos jose carlos maestre leto saludos eh fernando de león david rojas master producciones se escucha perfecto muchas gracias carlos contla sergio aguilar fene guiraldo saludos a la gente de colombia la gente de colombia espero regresar muy pronto por ahí hay pláticas para ver si hacemos un taller nuevo en colombia rafael sánchez un abrazote fernando le da un fotografía saludos desde hermosillo está esperando con ansias este tema espero que hayamos cumplido un poquito con tu expectativa de este tema fernando y si te quedan dudas por favor házmela saber jose luis de la cruz hola hola saludos juan jairo garcía peña saludos hasta la gente de colombia fernando león leto óscar aguilés saludos desde miami desde perú a jose luis a la gente de perú saludos a miami a óscar artil artiles perdón felipe óces la gente de chile un abrazote también por allá la gente que me ve en chile hace foto y video querétaro todo muy bien saludos desde la hermosísima ciudad de queretar rock aquí el arturo muy buen mi buen arturo estamos pendientes ahí para ver qué onda con el taller de queretaro arturo no no quito el dedo del renglón espero que tú tampoco un abrazote saludos desde lima perú a miguel borda faber parra saludos a la gente de boston qué bonita ciudad tiene por allá estuve hace poquito en boston impartiendo un taller que también grabamos detrás de cámaras pero a ver si lo sacamos más adelante andrey carrasco saludos desde costa rica un abrazote la gente de costa rica pura vida may steve alias alias steve parís saludos desde nueva york ateo ramírez un abrazote la gente de nueva york israel foto event hola hola cómo estás israel luis chile hola fuerte saludos desde chile uriel jaco saludos jose luis de la cruz si se escucha perfecto todo claro muy bien magdiel espinoza un abrazote cómo estás qué gusto verte de nuevo saludos de honduras para cuando la fotocrítica no sé magdiel necesito ponerme al tanto con el trabajo tengo mucho trabajo pendiente y tengo mucha edición también de videos pendientes para el canal entonces de hecho por ahí quiero platicar ahorita un poquito con ustedes al final saludos a la gente de chicago porque no me estoy dando abasto mi buen mi buen hijastro jose rosales un abrazote no me estoy dando abasto con la edición de los videos de youtube y es por eso que he perdido mucho la constancia de subir videos cada semana pero a ver si ya más adelante podemos retomar eso osvaldo martínez saludos desde villacoronado jalisco un abrazo a la gente de allá austin texas saludos sergio aguilar un abrazote carlos castellanos saludos leticia garcía perfecto se escucha muchas gracias leticia carlos castellanos se escucha perfecto brasil 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 perdón manita arriba excelente romero verá castillos ahí se me fue este asunto déjenme regreso donde venía por aquí aquí rocha rocha saludos desde coscu perió perdón a marco antonio romero un abrazote rocha rocha torres saludos todos desde desde monterrey gracias por ser parte de la gente que hace la diferencia en esta vida muchísimas gracias por esas palabras rocha un abrazote luis marti entendiéndolo super bien perfecto saludos colombia presente peregrino 78 leticia garcía gracias por convertir conocimientos saludos de san diego california un abrazo a la gente de california marcelo quiroga una pregunta porque el sol genera una luz tan dura cuando siendo una fuente de luz que es lejana la el tamaño el tamaño de la fuente de luz marcelo influye en el en el de este en la dureza de la luz no en la intensidad sino en la dureza entonces mientras más dura la fuente de luz mientras más pequeña es más dura mientras más dura genera mucho más contraste la fuente el sol es una fuente luz grandísima pero hasta una distancia tan enorme de hecho es yo creo que la fuente luz más lejana que tenemos presente en la tierra entonces al de ser una fuente luz tan lejana genera esa luz con tanto contraste o una luz tan dura a pesar de que es una fuente luz tan lejana es una fuente luz muy 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 intensa y es por eso que también genera ese contraste tan fuerte buenas tardes francisco jara faneguiraldo saludos sonido perfecto héctor flores scott sólido álex un saludo y gran trabajo gracias por tu tiempo un abrazo saludos desde mexicali estuvo buenísimo el taller de iluminación y bodas luis pisano un abrazote la gente de mexicali ya pronto vamos a andar por allá nuevamente nos vamos a ver por allá para un bootcamp para un campamento y para una de esta esta cosa se me movió otra vez déjenme dónde iba dónde iba para un para un taller en valle de guadalupe ahorita les paso la información saludos desde guatemala salud martín luna publicidad peniel saludos de república dominicana la gente de rd un abrazote de guatemala una voz abrazo a cebas producciones feber parra y si se trabaja con dos luces se dividen los parámetros si las dos luces se están apuntando hacia el mismo lugar se suman se suman las luces una luz se suma a la otra emmanuel lópez saludos desde puerto rico saludos hola saludos a abelín un abrazo a abelín libres por la libertad gracias por los conocimientos un abrazote roberto concepción hola pablo mariángel por acá chile un abrazote la gente de chile nuevamente basilio delgado buenas tardes desde laredo tejada veracruz un abrazo jonathan ricardo fajardo saludos desde guatemala cuando un taller por acá en un lugar cercano pues yo nada más estoy buscando un embajador ahí en guatemala y encantado de la vida hacemos un taller por allá alguien que se anime a organizarlo rubicel tobilla gracias por compartir te mandé mensajes en facebook para un taller pero no respondiste dime por dónde contactarte saludos alex perdón rubicel no lo no lo miré si quieres porque se me han acumulado muchos mensajes vuélmelo a mandar para que se ponga al tope de la lista y poderlo poderlo revisar el día hoy mismo sale fernando de paride saludos desde buenos aires un abrazo un abrazo a toda la gente de de argentina julio chaparro hola buenas tardes desde colombia saludos silvestre montoya un abrazo de la gente de chicago leot saludos salúdame porfa ya te saludé leot julian paredes saludos desde argentina saludos de la república dominicana roberto concepción has peter saludos desde nuevo laredo tamablipas la gente de nuevo laredo por ahí estuvimos también hace poco saludos de ciudad de mexico abelín fotos saludados héctor flores cox saludos desde chile he visto trabajar sin fotómetro de mano cómodas con el diafragma el diafragma yo no busco el diafragma yo busco la exposición de la luz y la exposición de la luz la busco mediante la pantalla de la cámara una vez que ya la exposición en la pantalla de la cámara me gusta con eso me voy no busco un un diafragma en específico en mis iluminaciones es por eso que yo no busco no uso el dia el fotómetro miguel desde dalas cuando en la ciudad de dalas de hecho miguel voy a estar a finales de este mes el 29 y el 30 de julio en dalas ahorita te paso la información estate al pendiente hasta el final para darte la información sobre estos talleres que voy a estar haciendo en dalas texas saludos de dorizaba veracruz cuando vienes espero ir muy pronto tengo muchas ganas de ir a veracruz se me ha cebado las idas por allá y entonces espero que ya lleguemos a términos igual si alguien tiene algún embajador que quiera organizar el taller por allá vamos cuando harás fotos en estudio no tengo estudio Pablo entonces casi no hago fotos en estudio por lo mismo siempre que hago monto mi estudio en alguna locación y es como como trabajo un poquito el estudio pero no tengo no tengo estudio para hacer las fotos saludos de venezuela un abrazo a la gente de venezuela un abrazo a todos mis compatriotas de por allá mis compatriotas mis colegas perdón estudio castig luís cipriano angarita muchas bendiciones excelentes de tu trabajo saludos de cucuta colombia un abrazo a la gente de colombia saludos desde costa rica pura vida cristian herrera un abrazo saludos desde italia ven la gente de europa conectada por acá un abrazo a engel steven engel 7 tv fernando león un para un plano general por lo regular a qué distancia pones tu ad360 álex qué tipo de iluminación lo recomiendas para hombres y para mujeres saludos desde hermosillo para un plano en general lo más recomendable yo que te digo es más o menos una una vez o una vez y media la altura de la persona o sea si mide un metro ochenta más o menos a un metro ochenta o un metro a dos dos cuarenta de la persona dos 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 y cachito para que la luz llegue un poquito más homogénea y no haya tanta diferencia entre la luz de su rostro y la luz de sus piernas qué tipo de iluminación no recomiendas para hombres y para mujeres más que ser recomendadas para hombres o para mujeres depende mucho del tipo de cuerpo de la mujer y del hombre entonces a mí me gusta mucho buscar la tridimensionalidad y la iluminación lateral la iluminación que viene un poquito más de costado me gusta mucho más porque me genera un poquito más de contraste me genera un poquito más de sombras y de luces en los rostros y en el cuerpo y eso crea un poquito más de volumen pero depende mucho como te digo del cuerpo de la persona porque si estás buscando eliminar el volumen entonces a lo mejor necesitas una fuente de luz un poquito más 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 frontal Venezuela saludos Francisco Cedillo Andrés Francisco Cedillo mandame un saludo por favor mandado el saludo hasta la gente de Puebla incluido Andrés saludos desde Japón un abrazote máster hasta Japón yo no sé qué hora serán en Japón se me queda hasta amaneciendo por allá José Roberto Echegaray Estrada cuando un workshop por Mazatlán también tenemos planes para ir a Mazatlán por ahí hay un plan que estamos viendo la manera de si a finales del año organizamos un taller en Mazatlán entonces está muy al pendiente de ese taller a ver si se organiza presente desde Cucutla con Ignacio López siempre sigo en los vivos gracias por compartir tus conocimientos denota que eres una gran persona y sirve mucho de tus vídeos muchísimas gracias Ignacio un abrazote el flash siempre debe ir apuntando a la nariz para no crear sombra en la nariz depende también del tipo de iluminación que estás buscando generalmente cuando apuntas un flash a la nariz quiere decir que estás buscando una iluminación del lado corto si está si está volteando un poquito la persona hacia hacia un hacia un perfil entonces esa iluminación es muy favorecedora para la para adelgazar los rostros pero a veces también se busca engordar un poquito la persona entonces hay que buscar un poquito más lateral la iluminación sin que esté volteando hacia el perfil porque el cachete que tiene más luz se ve más grande entonces aquí hay que buscar tener esta zona de luz y esta zona de sombra por acá para que este para que sea el lado corto entonces ahí depende mucho de qué es lo que estás buscando cuando haces referencia a las aperturas de diafragma f1.8 lo pones al final porque es cuando el diafragma es más abierto y f22 al inicio exactamente un diafragma f22 es más cerrado y deja pasar menos luz por lo tanto puedes estar más cerca de la persona de la fuente de luz porque no entra menos luz a la cámara y los diafragmas f1.4 1.8 son mucho más abiertos y entra mucho más luz en la cámara saludos desde bolivia un abrazote estoy empezando he invertido poco pero puedo hacer una especie de clamshell con una sombrilla y un reflector claro que si se puede perfectamente se puede perfectamente saludos desde nor carolina un abrazo a rellanes por producciones toda la gente de carolina del norte mandame saludos por favor desde puebla ya te los mandé y por duplicado saludos desde japón muri jose roberto llegare cuando un 8 por mazatán ya hablamos ya vimos eso estudio cas presente desde cucutla siempre veo tus videos en vivo eso ya lo habíamos visto si perdón estoy repitiendo estoy estamos repitiendo estoy empezando a invertir poco pero ya andrés saludos desde nor carolina desde puebla que recomiendas para una sesión en gym para un caballero tengo dos speedlight godox bing 860 y un yuno 560 este siempre lo uso en en ese uno y utilizo una t5 de canon crees que es la chamba para claro que si con esos con esos tres si tienes dos con esos dos flashes perdón para trabajo en gimnasio te vienen muy bien utiliza una fuente unas luces muy laterales para que realces muchísimo la volumetría de 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 la persona del modelo sobre todo si es un hombre para mientras más realces la volumetría mucho mejor si es una mujer trate de buscar un equilibrio entre resaltar la volumetría y que no pierda la femineidad propia de de la mujer entonces con esos dos fuentes de luz cruzadas vas a obtener unos resultados muy muy padres muy laterales saludos desde guachochi cuando haces un taller en tu tierra estamos viendo daniel vialobos de organizar un taller para a lo mejor para octubre más o menos para octubre espero organizar un taller por aquí en chihuahua master por tercera vez en chicago bootcamp en octubre ahorita les menciono la información ya estamos platicando sobre ese bootcamp en octubre por ahí pueden informes con jose rosales falta aún hacer el cartel pero ya esperamos sacarlo ya en esta semana para que ya la gente se vaya apuntando para ese taller de chicago nuevamente por tercera vez por allá cuando planean un workshop en miami híjole pues nomás que haya un organizador por allá un este como se llama un embajador se me fue la palabra un embajador ahí en miami que se anime a organizar el taller y yo con mucho gusto voy por allá así de que si te animas ya ya jazmín anímate y lo organizamos para una foto de grupo en exteriores con buena luz del sol a qué distancia debo colocar la fuente de luz para que no genere sombras entre las personas mira si las personas están más o menos a la misma altura la fuente de luz tiene que ser un poco alta para que la sombra de la persona que está delante caiga hacia atrás hacia abajo de la persona que está un poquito detrás entonces no es tanto la distancia sino es más bien la altura la que debe estar para que las sombras no vayan paralelas a la cabeza de las personas que están enfrente que vayan un poquito más hacia abajo y no se vayan a ver mal las sombras procura también es muy bueno poner entre dos personas poner la otra persona para que no quede en la de esta uno no haga sombra a las otras saludos de Oklahoma sir y un abrazo a la gente de Oklahoma a Wissy Wissy Head Wissy Head creo que se dice si grabo un video en 60 cuadros por segundo y si tengo que hacer slow mucho pero puedo exportar la 24 claro que si se puede no soy mucho de video pero si se puede definitivamente vas a tener la mitad de la velocidad un poquito menos si exportas a 24 Jason Rosendo saludos desde Francia pero tienes que hacer la perdón tienes que poner la velocidad en no nada más exportarlo sino hacer la edición a 24 cuadros para que todo se vea más lento saludos desde Francia me gustan mucho tus videos son de mucha ayuda muchísimas gracias gracias por tus consejos Ignacio López saludos en España por cuando flora en fotografía pues lo mismo que les digo si hay quien organice en España yo me cruzo el charco inmediatamente por acá tenemos un video un saludo spam vamos a eliminarlo que se vaya hace un taller en McAllen de hecho voy a andar cerquitas de McAllen Carlos voy a Dallas entonces a Dallas Texas porque no se malentienda también y entonces por ahí vamos a andar cerquitas si te animas nos vemos en Dallas a finales del mes anímate y por allá por allá nos vemos saludos de Perú saludos desde Chilangolandia Arturo García déjenme ver qué onda con la gente de Facebook también porque por acá los tengo un poquito abandonados para ver quién está conectado en Facebook saluditos a Víctor Ortiz desde la Ciudad de México José Espinosa un abrazo mi buen José aquí andamos cerquitas Pelusa déjenme cambio un poquito el tamaño de la ventana porque me está quedando ok perfecto por ahí Pelusa Brosi saludos desde Bahía Blanca en Argentina un abrazo a la gente de Argentina Lourdes Castellanos saludos Jimeno Vargas hola 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 Rita Galán un abrazo a la gente de Mérida un abrazo a la gente de Rita ya sabes que se te estima muchísimo Norma Beltrán mi fan número uno saludos yo sé que sí Norma yo sé que sí saludos Raúl un abrazote a la gente de Monterrey un abrazo Luis Carlos Espinosa saludote de San Francisco Guzmán saludos a la gente de Ecuador y a Dixa Rodríguez Cruz que de Afragma aconsejas en estudio dependiendo si tú quieres un buen un buen enfoque y dependiendo del ente un F5-6 un 8 o hasta un F11 dependiendo de las situaciones Saúl Echeverría saludos desde Yucatán un abrazo a la gente de Yucatán saludos a la gente de Oaxaca José Suilva Balbuena Iván Cotijo La Esperanza saludos presente un abrazote un abrazote Tomás Almazán saludos Alex desde North Carolina un abrazote a la gente de Carolina del Norte saludos a Jimmy Rojas desde Anchorage en Alaska wow hasta Anchorage nos vemos en el taller de Dallas órale nos vemos en el taller de Dallas Jimmy por ahí nos estamos viendo el 29 y 30 en Dallas así es de que ya estás ahorita te paso la información o mándame un inbox mándame un mensajito y te paso la información sobre ese taller excelente explicación muchísimas gracias Mauricio saludos a la gente de Ecuador Santiago Romero saludos desde Tampico Master Misael Fabián perdón saludos haz tutoriales en inglés pues si hablara buen inglés los haría con muchísimo gusto pero la neta la neta mi inglés es bien papa mi inglés es amazing nada más hasta allí si no tengo un lente tan luminoso se puede hacer fotos de clave alta y baja saludos claro que si se puede perfectamente Irving no es cuestión de la lente sino cuestión de cómo controlas la iluminación saludos desde República Dominicana Johan Martínez Anaís James saludos desde North Carolina un abrazo a la gente todos por allá cuando otro curso en San Luis esperemos si no este año a principios del siguiente año a ver si nos vemos por allá saludos a la gente de Celaya Omar Rivera Jesser Adrián Saludos Jesser desde Nicaragua un abrazo José Alberto Ruiz buenas tardes Alex por fin puede entender la ley inversa del cuadrado definitivamente a los artistas hay que explicarles con manzanas y no con ecuaciones matemáticas y eso que ya había visto muchos tutoriales sobre el tema gracias José Alberto que padre que haya funcionado la explicación que hice sobre la ley del cuadrado inverso es una explicación como les dije básica no es nada sin meterme en complicaciones la ley del cuadrado inverso es un tema muy extenso y muy complejo pero ya una vez que lo entiendes es muy fácil de aplicar a la fotografía y es muy padre basarse en la ley del cuadrado inverso para hacer cosas muy interesantes cora saludos saludos mi cora azul un abrazo de la gente de San José un abrazo de ver si nos vemos pronto por allá carlos gutiérrez saludos desde tijuana un abrazo de la gente de tijuana tomás almazán arellanes saludos desde desde north carolina un abrazo de sergio martínez mucho para via hermosa tabasco saludos marce pues nomás que deje de hacer poquito calor y nos vemos por ahí en via hermosa hugo flores un abrazo que bueno que te unes hugo déjenme ver quien más carlos gutiérrez que diafragma recomiendas para fotografía de grupo grande tipo graduación de unas 40 personas lo más cerrado que puedas lo más cerrado que puedas es mejor para que tengas una buena una buena nitidez tanto las personas que están enfrente como las personas que están atrás se ocupó un taller tuyo en extapa guerrero ojalá te manda mi información Moisés y vemos si lo organizamos por allá en extapa sería muy muy padre armar un taller en extapa pienso que tienes que usar lentes de la línea roja para sacarle la máxima calidad a tu cámara si pero el problema de los lentes de la línea roja no es el que quiera usarlos o no quiera usarlos el problema es lo que cuestan entonces muchas veces hay prioridades los lentes que yo tengo me sacan la chamba y poco a poco voy a ir cambiando de lentes pero hasta que no hasta que no vaya habiendo más oportunidad vamos sacando lentes de mejor calidad saludos aries desde Colombia he estado ensayando los 360 te ha pasado que los destellos no salen con la misma intensidad a veces si los 360 de Godox no son flashes son flashes económicos vaya no son flashes profesionales como un Profoto o un este un Broncolor entonces si tienden a dar de repente diferencias de color o diferencias de intensidad pero es raro no pasa seguro pero obviamente si tú quieres que todos los destellos sean perfectos entonces tiene uno que invertir en flashes de mayor calidad pero ya nos vamos a miles de dólares por una sola unidad el cuadrado de la luz funciona con luces continuas por ejemplo si también perfectamente es independiente del tipo de luz funciona tanto para luz continua como para para luz natural como para flash es exactamente lo mismo voy a empezar a dar asesorías en inglés de inglés Alex orale excelente miren de hecho nada más que se me ha pasado platicar mucho con Guillermo traigo este tema precisamente de los tutoriales en inglés es un tema que quiero platicarlo yo con Guillermo que él si mastica el inglés chido para ver si me ayuda con esto de hacer los tutoriales en inglés y poner ambas versiones tanto en español como en inglés cada semana del mismo tutorial y que tengan la oportunidad de la gente englosajona o la gente de habla inglés también de llegar a los tutoriales ¿el cuadrado de la luz funciona exactamente igual con la luz continua o no hay diferencia que videos tan raros bueno gracias si tu inglés es papa como dices que te aplicas cuando te tocan unos clientes gabachos para comunicarte pues mira mi inglés es bien papa pero mi vergüenza también es muy poca entonces a señas y como sea me doy a entender con ellos y logro sacar la chamba patrocina a Nike este directo si no es así como gratis oh que la ching pues me la tapo voy a poner una calcomanía aquí entonces vendrás a Costa Rica en algún tiempo espero que si regresar muy pronto a Costa Rica me encantó andar por allá el SMD Flash Web 5 Transmitter for Nikon sirve para cámaras de X claro que si funciona perfectamente gracias buena respuesta Alex saludos gracias gracias hola maestro no soy profesional pero la pasión por la foto me motiva a seguir aprendiendo que en Enter me recomiendas para obtener un buen buque la verdad uso actualmente un 1855 depende de que tipo de cámara tengas si tienes una cámara de sensor recortado a partir de un 50 milímetros te viene muy bien si es una cámara de sensor full frame entonces te recomiendo que uses lentes de 85 milímetros adelante para obtener un buque adecuado entonces bueno chicos déjenme les paso mis goles para invitarlos a los talleres en los que voy a estar próximamente este mes tengo dos talleres programados uno es para la ciudad de Dallas Texas los dos perdón son para la ciudad de Dallas Texas son dos días diferentes los dos talleres son únicamente de un día si se reúnen los dos días es excelente si no si hay una estos talleres van a ser one on one pretendo que sean máximo tres personas por taller si hay dos personas inscritas para únicamente para los dos talleres voy a tratar de hacerlos en un solo día a ambas personas para que el costo del taller por persona sea menor el costo del taller tiene el costo es de un fijo el costo total del taller entonces el costo sería repartido entre las personas que asistan sea una sean dos o sean tres entonces por ahí las personas que estén interesadas en este taller de Dallas comuníquense directamente conmigo el taller va a estar organizado directamente por mí y nos ponemos de acuerdo para hacer este taller recuerden que va a ser el día 29 y 30 en la ciudad de Dallas Texas o de Fort Worth la gente del área Dallas Fort Worth están totalmente invitados cordialmente invitados a este taller recuerden van a ser dos días están las dos fechas abiertas independientemente se llene una o se llenen las dos tengo dos fechas abiertas para la gente que quiera inscribirse a este taller igual el día primero y el día 2 de agosto voy a estar en la ciudad de Minnesota en Minneapolis igual la gente del área de Minnesota y de San Pablo como ya sabemos son ciudades mellizas toda la gente del área de Minnesota de Minneapolis y San Pablo están cordialmente invitados a este taller también va a ser dos días de taller este es un taller de dos días es un cupo máximo de 10 personas para este taller va a ser un taller que vamos a ver iluminación y bodas va a ser un día de iluminación y otro día de bodas un taller bastante intensivo en donde vamos a ir a dejar todo la organización la está llevando ahí mi buen amigo Frank González déjenme déjenme checarla los datos de él para que se inscriban déjenme cambio también de pantalla para poder estar navegando más a gusto más fácil entonces se inscriben con Frank al teléfono 715 323 30 16 con Francisco González así lo buscan también en Facebook Francisco González al 715 323 30 16 la gente que esté interesada a este taller de Minneapolis con mucho gusto de todas maneras por ahí vamos a subir un video más a detalle sobre estas invitaciones o también me pueden contactar directamente a mí por inbox para yo pasarles la información o ponerlos en contacto directamente con la persona adecuada para este taller también tengo ya dos talleres programados para Baja California Norte el primer taller va a ser en Mexicali en septiembre el día 26 taller de un solo día también es cupo limitado este día va a ser únicamente de flujo de trabajo vamos a estar viendo todo lo relativo a la organización de archivos a mejorar nuestro flujo de trabajo desde un principio a un fin desde la ingesta de fotografías a la computadora hasta la entrega de material a nuestros clientes vamos a ver el flujo de trabajo vamos a ver el revelado en Liron y vamos a ver la edición posterior en Photoshop para darle ese plus extra a las imágenes una vez que las tengamos reveladas desde el Liron entonces va a ser un taller muy muy interesante también muy intensivo todo el día el día 26 y luego enseguidita un día después dos días después el 28 el 29 y el 30 vamos a estar también en Baja California Norte pero vamos a estar ahora en el área de Valle de Guadalupe para un taller también de tres días donde vamos a ver iluminación vamos a ver bodas y vamos a ver boudoir va a ser un un campamento fotográfico vamos a estar todos hospedados básicamente donde mismo para que todos los tres días que estemos ahí convivamos entre todos que sea una convivencia de principio a fin independientemente que estemos o no dentro de las horas de curso seguir conviviendo seguir platicando y disfrutando de esto que tanto nos apasiona que es la fotografía la información para ambos talleres tanto el de Mexicali como el de Valle de Guadalupe la encuentran con Bert Canizales al teléfono 686-148-8569 así lo encuentran también en Facebook como Bert Canizales o lo pueden encontrar como Workshops Baja o Baja Workshops creo que es así lo encuentran en Facebook y se pueden comunicar directamente con él para que les pasen la información de costos y de todo de ambos talleres tanto el de Baja California Norte perdón tanto el de Valle de Guadalupe como el de Mexicali también tengo fecha ya para octubre estamos definiendo ya nomás el cartel para ir a un campamento fotográfico este va a ser en Chicago no va a ser en la ciudad nos vamos a ir a un parque a un parque nacional donde vamos a estar igual en campamento conviviendo con toda la gente y haciendo fotografías en la naturaleza muy padres este campamento va a estar muy fregón la gente de Chicago es una oportunidad muy interesante para ir a hacer fotografía y como les digo disfrutar de lo que nos encanta hacer que es tomar fotografías entonces la información para este campamento lo van a encontrar ustedes con José Rosales déjenme ver déjenme les paso la información de José para que se pongan en contacto con él denme un segundo 312-312-203-9610 312-203-9610 en ese número encuentran ustedes a José Rosales y él les pasa la información sobre este taller más información más más amplia y ya nada más que tengamos el cartel preparado para este taller lo dejamos lo dejamos aquí en la información en mis redes sociales si y luego otra noticia que tenía yo que darles que ya les daría más detalles también en un nuevo video es que estoy buscando editores de video para mis videos del canal una de las razones que por las que no he subido yo muchos videos al canal es precisamente porque no tengo tiempo de ponerme a editar videos tengo por ahí en la almacenados en la computadora alrededor de 8 videos que no he tenido tiempo de editar para subirlos al canal entonces les voy a dar la información sobre cómo vamos a hacer esta dinámica para encontrar editores para el canal obviamente va a ser un trabajo de paga y con sus respectivas créditos para la persona que esté haciendo los talleres se le van a dar sus créditos en el canal y se le va a dar su remuneración económica lo voy a hacer mediante un concurso para ver las distintas formas de edición de cada quien pero ya les dejaré información en el transcurso de esta semana nada más en lo que termino de editar este video donde voy a poner la información para que estén al pendientes sobre ese video la gente que esté interesada en formar parte del equipo Alex Mendoza para YouTube sería muy muy interesante que la gente se sumara a esta iniciativa y que podamos hacer algo interesante entonces ya por último ya para terminar déjenme ver si hay algún de este algunos mensajillos cuando hace un nuevo curso en San Luis Potosí estamos viendo a ver si lo hacemos a principios del año que entra Sigma Art 105 1.4 está padrísimo excelente que micro 3 cuartos recomiendas híjole pues micro 3 cuartos la GH5 yo creo si me permiten un consejo dejen de preocuparse tanto por el equipo y visiten más museos menos preocupación por la sensibilidad de la cámara y más por la propia sensibilidad un abrazo a todos consejo de Jesús Rodríguez un abrazo Jesús déjenme ver acá en Facebook que tenemos por acá saludos Hugo Flores un abrazote mi buen Hugo Alex Mendoza ya no aparecen sus vivos y revisen su face Miguel Soto lo que pasa no eliminé gente de Facebook lo que pasa es que cambié mi Facebook lo tenía un Facebook público y lo cambié a modo personal entonces todos los contactos que tenía en Facebook lo transmití o lo transferí a mi fanpage para dejar mi biografía de Facebook únicamente para amigos y conocidos la gente muy cercana a mí porque ya tenía tres biografías de Facebook y era mera imposible estar al pendiente de ambas de las tres perdón entonces para evitarme estos problemas lo que hice fue que todos mis contactos de Facebook los transferí a la fanpage que es donde estoy transmitiéndolos en vivo que es mi página que dedico a la gente profesional y al trabajo a mis clientes y a los colegas fotógrafos aquí es donde estoy publicando yo toda la información sobre en vivos sobre talleres y sobre mi trabajo personal mi trabajo de clientes entonces ¿por qué? porque mi biografía de Facebook lo únicamente la estoy dejando más sobre todo para la familia para los amigos cercanos a mí no es que he eliminado gente de Facebook simplemente que creé uno nuevo y en este únicamente estoy agregando así a la gente cercana es por eso que a lo mejor notaste esto sí pero no es que haya eliminado yo gente simplemente los transferí saludos tengo un flashpoint que me sale E1 ya no cambia de ahí no sé qué es lo que le esté pasando no soy técnico en flashes y no me ha tocado que me pase ese error saludos desde Robora de Santa Cruz Bolivia pues muchas gracias mi gente por estar en esta transmisión en vivo ya llegamos más o menos a la hora creo que más o menos estamos en tiempo no quiero alargar muchísimo las transmisiones espero que esta transmisión o este tema que tocamos el día de hoy haya sido de utilidad para los que estuvieron presentes en la transmisión los que no recuerden que ahí pueden ver la transmisión la repetición en el canal el en vivo se queda tanto en Facebook como en YouTube para que lo puedan ver nuevamente a la hora que ustedes quieran muchas gracias por estarme acompañando nos vemos la siguiente semana no olviden dejarme en sus comentarios de qué tema les gustaría que viéramos el siguiente en vivo por ahí les subo un nuevo video ahorita me tengo que poner a editarlo precisamente ahorita en la tarde para tenerlo listo para el lunes ya que mañana salgo de fin de semana a hacer un trabajo fuera de la ciudad entonces no voy a estar ya para trabajar el día de mañana tengo que terminarlo hoy para podérselos publicar el lunes me quedo trabajando en eso les dejo que me les pido por favor que me dejen en sus comentarios qué les gustaría que viéramos en las siguientes transmisiones en vivo y que estén al pendiente de esos videos sobre todo ese video del concurso para videógrafos para editores de video donde voy a tratar de seleccionar o de ver qué persona me puede ayudar para editar estos videos que no me alcanza el tiempo a mí muchísimas gracias por estar aquí nos vemos la siguiente semana no se olviden darle like al canal no se olviden al video perdón no se olviden suscribirse al canal y no se olviden marcar la campanita para que cada que yo que suba un nuevo video a ustedes les llegue la notificación de este video que estoy subiendo y que si puedan ustedes estar al pendiente de cada una de las transmisiones en vivo y de los videos que estoy subiendo semana a semana espero ya tener más constancia y poder seguir subiendo videos semana a semana inclusive tal vez dos por semana incluidos los en vivos gracias 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 y como les digo siempre no se olviden de seguir disparando esa cámara esa cámara tiene que estar disparando siempre siempre haciendo fotografías para que nosotros seamos mejores los de facebook no se olviden dejarme corazoncitos no se olviden dejarme likes y muchísimas gracias por todo mi gente los quiero muchísimo gracias gracias y hasta la próxima un abrazo siempre